La actriz Natasha Dupeyron, quien está a punto de estrenar la serie Realidad Aumentada, recién celebró su cumpleaños número 25 con una imagen donde aparece al desnudo y sin una gota de maquillaje. Aunque varios de sus fans la felicitaron y admiraron su belleza natural, hubo quienes se preocuparon por su aspecto, pues sustentan que la joven luce un semblante triste. Tristemente te ves muy mal, te ves cansada, demacada, hasta enferma tienes una sonrisa tan fingida y tus ojos reflejan tanta tristeza, escribió una fan al ver la foto. Animo Nat. Ponte guapa, la vida no se va por ningún hombre, nombre o apellido. Se vive por sí sola. Se vive para uno mismo, escribió otro usuario. Natasha suele compartir imágenes donde se muestra tal y como es. No le gusta hacer poses falsas, abusar del maquillaje, ni de los filtros. Al contrario, la actriz busca reflejar su esencia con imágenes espontáneas, naturales, incluso artísticas.